...habildo por la democracia el próximo 17 de octubre. Desconoce el evento convocado para el mes de octubre en la OCAEÑE, Cochabamba, determinando la no participación de toda nuestra estructura orgánica, ya que dicha actividad es ilegítima. De esta manera, el ampliado del pacto de unidad que conforman cinco organizaciones sociales determinó no participar en el Congreso de la OCAEÑE y se declara en estado de emergencia, convocando a un gran marcha y cabildo por la democracia para el próximo 17 de octubre en la Ciudad del Alto. Asimismo, llaman la atención al expresidente Evo Morales por su actitud egoísta y divisionista. Ratifican su respaldo al presidente Luis Arce Catacora y a David Choquebanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo podemos dejar atrás, ningún ciudadano también. Estamos salvo de cometer errores. Por eso yo digo, e insto, por la unidad siempre, que hay una reconciliación. No llegando a eso, seguramente cabildo decidirá el destino de este proyecto político, compañeros y compañeras. El pacto de unidad convocó para esta jornada al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquebanca, además de Evo Morales, pero el exmandatario no asistió a la cita, anunciada la pasada semana. Hecho que fue reprochado por las organizaciones sociales, porque el empleado buscaba la unidad de las organizaciones y el instrumento político. Y cuando no respeta, hermanos, cuando somos un hijo malcriado, no llega, hermanos. Así, claro, hay que decir, precisamente por eso hemos invitado, hermanos, con una invitación para unificar a nuestros hermanos, que no estén peleados, hermanos. Así también, la dirigencia de las organizaciones sociales del pacto de unidad calificaron el encuentro de Laucañe como ilegítimo y liderado por intereses particulares. Por ello, manifestaron que el cabildo será quien defina las acciones a tomar. Y como cabeza siempre nosotros vamos a guiar, recogiendo sus opiniones, porque ya estamos en proceso de cambio. Las organizaciones sociales que son parte del pacto de unidad, como las mujeres Bartolina Ciza, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, además del Consejo Nacional de Alios y Marcas del Coyasuyo, participaron en el ampliado programado para este 25 de septiembre, donde además fueron invitados las primeras autoridades del país, el presidente del Estado, Luis Ance Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca.